Muy buenas familia, vamos con Tauro para el día de hoy, empezamos por la salud Bueno, hoy es un día en el que te conviene relajarte Se te recomienda comida de esta de cuchara que te reconforte y te deje el estómago y los intestinos y demás Súper, súper, vamos, como nuevo, ¿vale? Relax y cuidarse en el día de hoy En cuanto a lo laboral, lo económico, el dinero Es una jornada ideal para sociedades, para colaboración, si trabajas para otra persona Todo lo que implique trabajo en equipo está especialmente bendecido en el día de hoy Pues va a traer sus frutos pronto, ¿vale? En cuanto al amor Bueno, si no tienes pareja, mira en tu entorno laboral, en tu entorno donde te ganas la vida Pues ahí está una gran posibilidad con una persona de allí, de tu entorno laboral Si tienes pareja, ojito, pues puedes tener problemas en el trabajo En el sentido de riesgos ahí, de infidelidades Pues hay alguien al que le interesas mucho y que a ti te puede también interesar, ¿vale? Ojito ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!